Tocar la barbilla, tocar la barra con la barbilla y bajar, hacer eso 10 veces, ¿vale? Pues es simple, pero es complicado. ¡Casi! Hay una teoría que dice que la felicidad viene antes de triunfar y no después, o a resultas de. Sino que el truco está en ser feliz y el triunfar, significa lo que signifique eso para ti, pues viene después. De modo que el objetivo es ser un poquito más feliz. Y para ser un poquito más feliz hay una cosa que se puede hacer, que es fácil, y es simplemente tratarse mejor a uno mismo. Cuando la lías, cuando haces algo mal, cuando nos alejas cosas como esperabas, pues es fácil que el diálogo interno contigo mismo sea muy negativo. Y esto no te ayuda. No ayuda porque en total no ganas nada tratándote mal a ti mismo. Entonces, cambiar ese diálogo interno por algo más positivo, en plan, bueno, he hecho lo que he podido, o, bueno, pues por lo que sea no ha salido bien, pero lo puedo hacer mejor. Eso es una cosa que funciona. Y otra cosa que funciona es dar las gracias por las cosas que hay en el mundo. Y como es un poco estúpido ponerse ahí a dar las gracias sin más, pues una forma de hacer esto relativamente sencilla y no demasiado estúpida es teniendo un diario. Yo sigo un diario, por ejemplo, por las mañanas y cada mañana doy las gracias por tres cosas que me hayan pasado el día anterior, que, bueno, pues por las que estoy agradecido. Y esto te predispone a buscar cosas por las que te puedas estar agradecido. Y cuando estás agradecido por cosas, pues como que estás más contento. Y si es verdad que estás más contento, hace que después triunfes, pues de puta madre. O puede que la teoría esté equivocada y la felicidad no sea otra vez que se pueda triunfar. Pero bueno, al menos estarás más feliz. ¿Montar un negocio exitoso es fácil o difícil? Pues, bueno, hay una respuesta rápida, pero la respuesta rápida es más aburrida. Así que vamos a ir a por la respuesta más divertida. Y esta requiere que ahondemos en los conceptos de fácil, difícil, simple y complicado. Una cosa puede ser fácil y complicada a la vez, ¿vale? Por ejemplo, hacerse diez dominadas. Esto es simple porque consiste en agarrarse a la barra, subir, tocar la barra con la barbilla y bajar. Repetir esto diez veces. Simple, pero difícil. Igualmente, un negocio que funcione consiste simplemente en encontrar una necesidad, un problema que existe en el mercado, que existe en el mundo, que está patente, que se ve, y encontrar una forma de solucionarlo cobrando dinero. O sea, que es simplemente observar lo que ocurre, ver un problema y proveer una solución con la cual puedas cobrar dinero. Así que es algo simple, pero difícil. Esta mañana he estado como veinte minutos remirando el correo, que ya no quedaban correos que mirar. Mirando, no sé, Twitter, Facebook, mirando el móvil. Veinte minutos ahí, sin hacer nada, simplemente para evitar coger el teléfono y llamar a un potencial cliente. Total, que al final ya, cuando me he cansado de procrastinar, pues he llamado. Al final he llamado a dos y de dos llamadas, dos clientes. O sea, que esto me ha enseñado dos cosas. Primero, que llamar es lo que mejor funciona, porque he mandado como treinta e-mails antes de esto y nada. Y segundo, que lo que menos ganas tienes de hacer, normalmente es lo que más tienes que hacer. Y es una buena definición de procrastinar. Es curioso porque me cuesta llamar un montón y eso que no soy precisamente tímido. Voy a jugar una pachanga con mi némesis, que es un tío al que nunca gano. Uy, qué solazo. No consigo ganarle, es una putada. Porque, no sé, no sé qué pasa. Siempre que juego con él, pues me gana, ¿no? Por eso nunca consigo ganarle. Tengo unas ganas, tengo unas ganas de la hostia de ganarle, la verdad. Si no tienes un némesis en la vida, pues oye, es algo interesante. Porque es una razón más para vivir. Vives para vencerle. Bueno, igual no es para tanto. Pero, pero mola, mola. A ver qué tal se da esta vez. Me he vuelto a perder, me cago en todo.